Hola amigos, acá me encuentro en Aedo Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento Se aproxima a una formación CCR numerado 15 Chau Tres, o sea, esta formación trae nueve coches, ocho iba a decir Como voy a repetir, son coches, no vagones A ver Este es un servicio rápido, no se detuvo acá la estación Aedo O sea que paró en Morón y hasta Liniers no para Bueno, este es ese andén número 4 Aedo Ahora viene otra formación CCR Son eléctricas, alimentadas por tercer riel Estás el recorrido Moreno 11, 11 Moreno Este es el número 6 Son eléctricas, alimentadas por tercer riel Muy bien amigos, filmé unos videos breves de OCCR Acá paró el coche 6, el coche, el tren 6, número 6 Así que, que bueno A ver si hago un video de ramal diesel Bueno, le mando saludos a todos Bueno, de este lado no se puede grabar por el tema del sol Miren el sol Así que, nada Saludos para todos Y espero que les guste los videos Mucha suerte Ah, y vuelvo a mostrar el cartelito Aedo Para mi gusto Es una de las estaciones más lindas que tiene el ramal eléctrico Para mi gusto Bueno, después en los comentarios Ustedes eligen Pero para mi gusto Aedo es una de las estaciones más lindas que tiene el Sarmiento Obviamente que todas son lindas Pero bueno, Aedo, no sé eso Es muy linda Así que bueno, saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete!